Hay una tendencia muy importante, nace de los países nórdicos, pero todo el diseño de tecnología y health para mayores, pues primero se empezó testándola con los propios mayores y de ahí fue muy fácil ver que ellos aportaban ideas muy interesantes. Entonces, del paso del testaje a la idea y de la idea incluso a participar en la implantación, pues ha sido un camino natural. Lo que no ha sido tan natural es convencer a las empresas de que ahí tienen una fuente de ahorro importante, sobre todo de aceptación de mercado, porque algo que ha sido creado por los pacientes según sus necesidades es mucho más lógico que lo acepten. Había casos muy curiosos de mucha tecnología diseñada para mayores asumiendo que tenían miedo. Entonces decir, no, es que con esta motorización usted no tendrá que salir a la calle y no se resbalará en los países nórdicos. Cuando salga la compra, no le saltarán en un cajero automático y lo que siempre sirve, quiero salir a la calle y estar con gente. Entonces, se invirtió mucho dinero en este tipo de tecnologías sin el resultado esperado y hasta que se dieron cuenta que si la diseñabas con el usuario era más fácil que tu vida de aceptación. Que los pacientes participen no genera un ingreso mañana, eso no es así, pero te genera varias cosas muy interesantes. En primer lugar, te genera aceptación. El diseño de muebles y de espacios lo hizo un estudio maravilloso, pero también arquitectura, pero también con insights de los pacientes. Con lo cual, tú te aseguras que cuando llegan ellos se sienten bien. Por decir, ¿eso va a un gusto personal o no va a un gusto personal? El diseño sí, pero las funcionalidades no. Por ejemplo, cuando la gente sale de las intervenciones, bueno, pues los tomaban en la camilla, como en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues salían, no es una anestesia completa, pero como volviendo un poco a la realidad y están ahí en la camilla tomados y con frío. Y es una sensación de hospital. Esto es una clínica que da tratamientos premium, con lo cual, bueno, la parte de lujo, de experiencia de pacientes es importante. Pues se da cuenta que si la camilla la convertían en silla, y eso fue una idea de paciente, pues ni entrar al quirófano, aparecía como de hospital y una vez que ya salías, te podías sentar, te hablabas la cama, te ponían un desayuno y, bueno, como que volvías a la vida. Y el desayuno, una chorrada. Pero había toda una idea de hacer un postoperatorio casi zen, con masaje relajante. La gente lo que quería era comer, pero no porque tuvieran hambre, sino porque era la sensación de, estoy vivo. No hay nada más que tenga que vivir más que la comida, ¿no? Entonces, eso es una chorrada. Pero esa chorrada hace, y la gente no va a la clínica por eso, pero eso hace que la gente viralmente lo cuente en sus redes sociales. Eso hace que cuando cuenten de su experiencia, hablen muy bien. Como, fíjate lo que me pasó, aparte del resultado, ¿no? Lo importante es quedarse embarazada. Y hace que en los foros, que es donde se captan mucho a los pacientes, la imagen de la clínica sea muy buena como que se han preocupado por mí. Y esa preocupación no la tiene la persona, o esa sensación que diseñó la silla, o que contribuyó a diseñar la silla. La tiene todo el que la ha usado. El beneficio es muy, muy claro. Porque normalmente vamos a la farmacia por un medicamento cuando ya nos duele. Y entre tanto, hemos leído miles de noticias de lo malas que son las empresas farmacéuticas, pero la empresa farmacéutica ni nos ha escuchado ni ha estado con nosotros antes de. Con lo cual, hay muchas veces que una empresa, por ejemplo, a lo mejor de fertilidad o a lo mejor de cáncer o de cosas terribles, puede dar un servicio de valor añadido para generar adherencia al tratamiento, para que te sea más fácil tomar el medicamento, para que en lugar, esto ya se conoce, ¿no? En lugar de pincharte, pues es una pluma. Cosas que parecen pequeñas cosas, pero que en un contexto de sufrimiento te hacen la vida mucho más fácil. O que te ayude la empresa farmacéutica a prevenir. Y cuando está asociada con esa prevención, tú ya a la hora, cuando tienes ese dolor, porque hay dolores inevitables, tú ya la tenías en el horizonte. Ya no tienes esa imagen de noticia de medio de comunicación, ¿no? Hay un caso que han hecho nuestros socios de Fundación New Health, muy, muy interesante. ¿Qué podemos hacer para estar más cerca de los pacientes y sus familias enfermos terminales? Fíjate que cosa más dura, ¿no? Y en términos de comunicación a las empresas de marketing, les gusta hacer cosas bonitas, con niños, pero, hombre, no con gente muy inunda. Bueno, pues lo que salió del trabajo con los pacientes y los, bueno, los pacientes y sus familias, mejor dicho, ¿no? Quien la actora era la familia y los médicos, era una guía de cuidados paliativos. Porque la necesidad que salía era, ¿cómo lidio yo con alguien al quien quiero y se está muriendo? ¿Cómo debo cuidarlo? ¿Cómo deben ser sus últimos días? ¿Cómo hacer el duelo? ¿Cómo salir de una manera natural, pero al mismo tiempo está el dolor, no? Eso en un estudio de mercado no sale. Hay un focus group y te dicen, no, el paliativo me gusta más o menos, pero nadie habla del duelo. Y al trabajar, ya creo que aquí se ve muy bien. Y esto fue una acción que costó muy poco dinero y Nicomet estuvo en la web del país dos semanas, salió en televisión, salió en todos los medios. Tuvo una aceptación y la guía se sigue usando. Esto es un resultado muy claro de qué puede ayudar un paciente o alguien cercano, en este caso un familiar. Una herramienta que usamos nosotros que es el mapa de experiencia del paciente. Y Novartis decidió usarla, nosotros fuimos parte de un proyecto muy amplio al cual nos tocó un cachito, pero por eso la conocemos. Y un proyecto que se inició en la India, hicieron el mapa de experiencia de pacientes para determinadas enfermedades a escala global. Entonces se dieron cuenta, lo que les salió era una foto de qué estaban haciendo, de algo que toda empresa sabe. Que sin marketing no habla con finanza, los de finanza no hablan con los de product placement, etc. Pero es que ahí se dieron todos cuenta de lo que necesitaba la gente. Entonces entre lo que necesitaba y lo que estaban haciendo, entre esa foto y lo que debería tener, ya hicieron muchísimas acciones de mejora y les mejoraron muchísimo las ventas. Y se dieron cuenta de eso, que la gente tenía muy mala imagen de las compañías farmacéuticas. A veces con razón, pero a veces sin razón. Y que ellos intervenían ya cuando estaban en el hospital, eso era muy tarde. Y se dieron cuenta que, claro, un financiero piensa en términos de finanzas, uno de marketing en términos de marketing, en la venta se termina de ventas, pero nadie pensaba en el paciente. No, se pensaba en el sentido de que, bueno, este medicamento sirve para curar, pero no en cómo es ese sufrimiento y toda la parte social que acompaña a ese sufrimiento. Hablar solo con pacientes no tiene sentido. Tiene sentido cuando interactúas con médicos, pacientes, enfermeros, matronas, farmacéuticas, familias, otros actores que pueden ser del sistema social, del mundo laboral, etc. Ahí es donde salen enfermedades profesionales, ¿no? Ahí es donde salen las heridas buenas, ¿no? Claro, los pacientes no están ahí, pero suelen estar cerca de asociaciones. Entonces, la asociación es una buena vía de entrada, pero hay que llegar a un acuerdo bueno con la asociación. La asociación es, como diría yo, no lo quiero comparar con un partido político, porque tienen muy mala fama los partidos políticos, pero se supone que representa, entonces tiene el interés de los que están ahí con su enfermedad sufriendo, pero a la vez ellos quieren financiación, presencia en los medios, recursos. Entonces, a partir de ahí se puede distorsionar o confundir, mejor dicho, el interés del paciente con el interés de la asociación y lo tienes que separar. Tienes que llegar a un buen acuerdo con la asociación y tienes que decirle, y déjame ahora trabajar con la gente que tú me recomiendes libre de lo que tú necesitas. Entonces, tienen que ser absolutamente libres para expresar todo. Tú consigues gente que de verdad quiera dedicar parte de su tiempo y los incentivas para que estén, o los recompensas, hay gente que lo hace gratis, pero creo que es bueno reconocer el trabajo, puesto que una empresa se va a beneficiar, ¿no? Ellos participan en un proyecto como alguien más, ese ecosistema. Entonces, pues como cualquier proyecto, pues tiene su project management, tiene sus sesiones, tiene sus reuniones, tiene su seguimiento, ellos son parte de todo eso. Entonces, ahí es donde lo que primero fueron unas ideas creativas, bueno, luego hay que implantarlas. Y en la implantación está bien que estén los actores, digo actores, no solo el paciente, la familia, etc. Hay un caso muy interesante de I2CAT, que se hizo con FITI, que era implantar un sistema que se llama Connect Alzheimer, pues para atender a los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Y muy interesante porque si pides requerimientos te dirán, bueno, pues moverlos es complicado, tenemos mucho miedo a la falta de comunicación, a que se escapen, todo eso es verdadero. Pero es que resulta que tenían depresión. Y la depresión, nadie dice, hola, tengo depresión, ¿no? Te das cuenta, trabajando en un proyecto con ellos, y dices, aquí pasa algo, y empiezas a negar, y el asistente social te dice la palabra clave, depresión. Ah, pero si te das cuenta, a los dos meses. Pues si hay depresión, ¿por qué no incorporamos un sistema de asistencia psicológica? Como ves, el sistema es fácil, se le puede ocurrir a un ingeniero, pero no cómo, cuándo, cómo tiene que estar y por qué viene de la interacción entre el ingeniero, la asistente y el paciente. ¿Y cómo se trabaja? Pues con esos equipos y lo que tienes que hacer es facilitar. Entonces, a veces tienes la sensación de que no estás haciendo exactamente nada concreto, más que coordinar, pero luego te das cuenta que es como una reacción química, donde hay un catalizador o una enzima, si no está la enzima no funciona, y si está la enzima no hace algo exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces ese algo es que has hablado con todos los actores y eres capaz de encontrar un lenguaje común. Yo creo que hay mucha mística en lo que es un living lab, y para mí es una forma de trabajo. Habrá gente que dirá que es otra cosa y es muy respetable. Para mí es esa forma de trabajo en la que tú generas no una simulación, pero algo muy cercano a la realidad, personas reales, contextos reales, productos reales, servicios reales o medicamentos reales, y lo acompañas antes de lanzarlo al mercado durante un tiempo. Entonces, ahí puede ser sencillamente testarlo o puede ser codiseñarlo, ¿no? Eso depende un poco del producto. Hay uno que hemos terminado recientemente, que es un test genético, y el test ya estaba diseñado, no había mucho que hacer, era testarlo en la realidad, y el paciente también estaba un poco fuera. El personaje era el médico, y el personal era la clínica. Pero, bueno, fue muy interesante porque se descubrieron cientos de resistencias de los médicos que efectivamente, y que además tenían razón, el marketing no había previsto. El marketing iba, te voy a revolucionar y cambiar el mundo, y el médico decía, ¿cómo le vendo yo esto a este precio a un paciente? ¿Qué gano yo con ello? Y en darse cuenta que, bueno, comercialmente era interesante ver, no estás cumpliendo tu función de médico, si no recomiendas algo que puede evitar un problema, y que aparte te va a costar un juicio, si algún día nace un niño con una enfermedad monogénica, y tú no le has recitado lo que había a disposición, pero aparte de eso, tú como médico, entonces, apelando a su ética profesional, es como se entró, mucho más que con resultados espectaculares, diferenciación, etc. Y la otra cosa que se vio es decir, bueno, está muy bien lo de las enfermedades monogénicas, pero en realidad son muy raras. Y fueron los médicos los que dijeron, esto, en los países árabes hay mucha más prevalencia. Ah, no te dan la idea de qué hacer, pero tú captas un mensaje, anda, y entonces empezar a dirigirse a esos países y decir, aquí y ver que efectivamente esa prevalencia es muy grande, que hay un 50% de endogamia, que el 5% de los niños se mueren de este tipo de enfermedades, ya hablamos de otras cifras, y decir, bueno, vamos a buscar actores que lo distribuyan allí, y en lugar de lo que habíamos pensado. Entonces, no es un diseño, como lo que te contaba de la tecnología asistiva para mayores, donde sí tú diseñas un producto casi desde el comienzo, o como lo del Alzheimer, el Alzheimer, la plataforma de acompañamiento, ya es la parte comercial. Bueno, puedes hacerlo perfectamente allí, y el Living Lab era una clínica, en otros sitios, pues es una instalación dedicada a eso, ¿no? Por ejemplo, lo que te pueden decir en los foros, es muy importante saber hacer una buena etnografía, que es ni siquiera intervenir, leer el foro, hay unos softwares especiales, pero también tú tienes que entrar como ser humano, ¿no? El software te va a buscar los ítems, que es lo más visto, etc. Pero tú tienes que entrar en esa conversación y ver de lo que habla la gente. Y ahí tienes muchísima información de sufrimiento, de necesidades, de dolores, de cómo... O sea, los médicos creen que tratan muy bien a los pacientes, pero muchos pacientes no tienen esa percepción. Y a veces es falsa, en el sentido, me hablo mal, es una tontería. Pero otras veces es real. El facultativo lo hace lo mejor que puede, pero no tiene habilidades de comunicación. Y entonces dice con una frialdad cosas que para él es el decimoquinto caso, que para una persona es un mundo. Entonces, ahí es muy interesante lo del living lab y el ecosistema, porque tú escuchas cómo hablan los médicos a la hora de comer y hablan de los pacientes, como nosotros podemos hablar de trabajo, y es normal, y no es nada punible cuando están con un paciente le dedican toda su atención. Pero también ves que en un momento dado, y es natural y humano, es trabajo. Y entonces, claro, cuando tú comunicas un no embarazo o un cáncer, como el decimoquinto al día, alguna vez es posible que no lo comuniques bien. Por supuesto. Y entonces, la reacción al otro lado es terrible, porque estás hablando no de trabajo, sino de tu vida. Un problema que hay a la hora de que la gente entienda qué es trabajar con pacientes es que el mundo está lleno de consultorías y, bueno, pues hay un miedo razonable a que te vendan humo. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, no vamos a vender nada, vamos a, no es un living lab, pero vamos a simular cómo es esto. Vamos a simular porque ninguno de vosotros es un paciente real, pero os podéis poner en la piel de un paciente porque habéis sido directamente. Entonces, hacemos lo que sería una jornada de trabajo de un día, la comprimimos en dos horas, de las cuales media es igual una pequeña formación en el sentido de, mira, esto lo hacen en estas empresas, estos hospitales, con estos resultados, para que no les suene a chino y ahora vamos a hacerlo aquí. Y ellos se presentan y ven, presentan los casos que más les importan, pues unos son de atención al público, otros son de cómo tratar una enfermedad, otros son curados de marketing, ahí viene cada uno con su tema. Y entonces, entre todos eligen el que más les interesa, el que más creen que van a aprender. Y, bueno, lo tratan de resolver co-creativamente, entre todos, con una facilitación, a alguien le damos el rol de técnico, tú eres el médico, tú eres el informático, tú eres el paciente, tú eres la asociación y tú eres su mujer. Y entonces, muy comprimidamente y sin llegar ahí a un resultado espectacular, pero empiezan a experimentarlo y cuando ven que salen ideas muy buenas y un mapa del ecosistema que no imaginaban, o que, mejor dicho, se imaginan, pero es que no sabemos lo que sabemos, del que no tenían consciencia de cómo trabajar con los elementos de ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, con la farmacia, o el propio medicamento es parte del ecosistema, sí, ¿tiene personalidad? No, pero está ahí, todos hablamos de él y no lo estamos teniendo en cuenta ni cómo está basado ni nada. Entonces, a partir de ahí se dan cuenta que los pacientes perciben muchas más cosas de las que nos creemos y los pacientes mismos también empiezan a tomar consciencia de todo lo que hay detrás de algo, por ejemplo, lo que te contaba antes, me ha hecho esperar, ¿qué hay detrás de un me ha hecho esperar y por qué? Y que puede tener que ver con que, no con ahorrar costes y hacer 10 pacientes en una hora, sino con mirar bien los informes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van tomando consciencia y creando juntos desde una comprensión en el lenguaje común. Eso es lo que se hace en un proyecto largo, pues condensado en dos horas. No el mobiliario y la decoración, pero cómo distribuir los espacios y, por ejemplo, tener unos espacios de más privacidad frente a la sala abierta, pues es parte de ese diálogo. Muy interesante fue un software, eso fue lo mejor. Que bueno, una paciente cuando estaba empezando la clínica, pues no tenía software, ¿no? Y todo iba, pues un poco en documentos de Word y de papel y tal y, bueno, pues sugirió ella misma un sistema en Excel y lo bueno de todo este sistema, como ella era paciente, pues se venía con los requerimientos técnicos de, bueno, este es el proceso, aquí viene la primera visita, hay que hacernos aquí, aquí. Y entonces ella decía, sí, pero aquí no estáis teniendo en cuenta que yo estoy en mi casa, que estoy a horas de trabajo, aquí no estáis teniendo en cuenta mi momento de estar hormonada y que no, y que estoy emocionalmente muy mal y que no leo los emails, ¿no? Y todo eso fue estupendo. Y el caso es que cuando ya la empresa decidió comprar un ERP, hubo una lucha con el proveedor porque queríamos incorporar todo eso que estaba en el Excel y que decían los del ERP, no, eso no puede ser y tal, pues es un producto estándar y lo que hacemos es parametrizarlo y eso no puede ser. Y al final, bueno, se ha llegado a la solución con unas asistentes que están ahí para estas cosas, ¿no? Y era muy útil porque no podía procesar grandes volúmenes de datos pero hacían los planes de medicación muchísimo mejor, mucho más feos, patateros, pero mucho más eficaces, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado con varios hospitales que han venido a estos talleres demostradores y a todos les ha gustado, también centros de investigación y entonces, el tema es monetario, estamos ahorrando nunca más, ¿cómo vamos a contratar una formación, entonces hay cosas que se pueden dar gratis como talleres demostradores y se puede decir incluso y ahora lo hacéis vosotros pero también nosotros tenemos que vivir, ¿no? Entonces, el problema del sector público no es falta de voluntad ni de interés y de hecho hay experiencias muy buenas en el Hospital Virgen de las Nieves no directamente con pacientes pero con el propio personal, ¿no? Y han ahorrado una cantidad de dinero. Bueno, yo vengo de la automoción y mi primera experiencia de co-creación fue con el personal que iban a echar a la calle y que no sé por qué consiguieron innovar, ¿no? Entonces, esa es otra variante y está muy bien y hay un caso que se puede ver en YouTube del Hospital de Orense donde, bueno, fue una consultora clásica, no recuerdo ahora cuál pero está ahí, si digo Accenture igual me equivoco pero una de este estilo que les estaba ayudando con los materiales y la logística, etcétera y, bueno, pues trabajaron con médicos, enfermeras, personal, realmente encontraron las maneras óptimas de hacerlo, ¿no? y eso ya no se puede ver. Gracias por ver el video